¡Estoy de vuelta, pichos! Y ahorita, a partir de aquí, pues ya vamos a tratar de volver a estabilizarnos. O sea, este día va a haber dos videos y mañana probablemente igual haya dos para estabilizarnos con los videos de la semana. Me doy un tantito, vamos a avisar. Chicos, vamos a seguir con el Life is Strange 2. Acompáñanos en vivo, avisando siempre por Instagram. Síganlo en Axel Puig, 1996. Es el Axel Lucky. Chicos, vamos a seguir en Life is Strange 2. Síganos en Axel Lucky 1996 para que se enteren cada cuánto subcontenido y de las aventuras que luego tengo. Chicos, vamos a seguir en Life is Strange 2. Síganos en Axel Lucky 1996 para que se enteren cada cuánto subcontenido y de las aventuras que luego tengo. Chicos, vamos a seguir en Life is Strange 2. Síganos en Axel Lucky 1996 para que se enteren cada cuánto subcontenido y de las aventuras que luego tengo. Ahí les dejo el link. Chicos, vamos a seguir en Life is Strange 2. Síganos en Axel Lucky 1996 para que se enteren cada cuánto subcontenido y de las aventuras que luego tengo. Ya, termina de subir de ya, 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 ya. Ahí está, ahí está, ya, ya, ya. Estoy feliz de la vida, todo tranquilo, todo bonito, todo correcto, y yo que me alegro, bla, bla, bla. ¡Este! Tenemos que alcanzarlo. Ahora sí, tengo los comentarios listos. ¿Todo el audio va bien? Ahora sí, tengo los comentarios listos. Sí, perfecto. Ok, vamos a empezar con esto. Ok, la última vez nos robamos una camioneta. Perdimos nuestra virginidad. Y ahorita vamos a tratar de salvar a nuestro hermanito. Cámara de vigilancia. Destrói. Daniel. Daniel estuvo aquí. Sean. Mucha hierba. Sean. Estaremos bien juntos. ¿Cómo? Lo prometo. ¿Qué hará Merrill si los atrapa? ¿Qué hará Merrill si los atrapa? ¿Tienes un mentiroso inteligente y encontrarás de forma de salir? Lo sé. No lo haría. No lo haría. No lo haría. Creo que tienes que decirle también. Tienes que decirle también. No lo haría. Ahora vamos a ir. Al menos Merrill no sabrá si nadie viene. Al menos Merrill no sabrá si alguien viene. ¡Oh, mierda! ¡Qué susto me diste! ¡Qué bueno! ¿Qué estás haciendo? ¿No habías resuelto esto, hombre? ¡Hazte despertado a Mary! ¡Vamos, Sean! ¡Puto modo! ¿Cómo podías hacer eso, Finn? ¿Estás bromeando? ¿Cómo podías hacer eso, Finn? ¡Ser un niño! ¡Tiene nueve años! ¡No lo viste, hombre! ¡Esta idiota es demasiado pequeño para tomar ese tipo de decisiones! ¡Maldita sea, Finn! ¡Es una alma vieja! ¡Sabe lo que está pasando! ¡Puede, por favor! ¡Estás parado cerca con un montón de dinero! ¡Vamos a pasar hasta el cinco minutos! ¡Y entrar y salir! ¡Y luego se van a México! ¡Vamos a escucharse a mí! ¡Otra vez! ¡Podemos hacerlo! ¡Créeme! ¡No! ¡Es no Finn! ¡Pero él está justo aquí! ¡Es un logro! ¡No se van a saber! ¡No quiero ayudar a Sean! ¡Que rájese, Sean! ¡Puedo salir de aquí! ¡Ir a México! ¡No! Dije de ninguno, por tu modo. Sean, por favor. No, ¿por qué debería? No te podemos encontrar antes. Estamos con ella. ¿Qué mierda le importa? Vámonos. No. Cierto es todo esto. Esta semana solo te pasas con ella. No, es tu culpa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo que quieras. No mames. ¿Qué carajos es aquí? No se muevan. No se muevan. ¿Qué carajos? ¿Cuántos son? Solo nosotros. Muy bien. Muevan sus traseros para acá. Ahora. Basta. No quiero escuchar tus pendejadas. Así que, ¿cuál fue tu gran plan? Exactamente. ¿Trabajar aquí por un tiempo y luego forzar mi caja fuerte? Patente. ¿Quién fue el imbécil que tuvo la idea? Como si no lo supiera. Ese trabajo bueno para andar. Lugar para dormir gratis. ¡Lugar para dormir gratis! ¡Me morio! Al fin te dije que era. ¡Cállate! Así es como me pagan. ¿Robándome? No, no. No tiene que ver contigo. Sé que eres diferente. Sé que eres un verdadero idiota por involucrarla. ¡Ya te estás enseñando a robar! Ladrón y hermano del año. ¡Admirable! ¿Qué tal? Realmente, ¡la cagaron! No puedo solo dejar de pasar esto. No. No. Pero puedes aprender de los errores. No quiero decir que tu lección sea fácil. O no vaya a doler De rodillas Las manos en la cabeza No hagas esto Por favor señor Podemos hablarlo De rodillas Ahora Si obedecer Mames si no le obedezco va a disparar Si no mames si no le obedezco va a disparar No No Fin Solo hazlo Fin No te pierdas mis bolsas ahora chico No me estas chingando ahora niño Daniel Tu puedes hacerlo No te muevas Solo ponte de rodillas Ahora No te muevas No te muevas No es como que quiero hacer esto Las personas con las que trato son peores Pero si me robas Le robas a ellos Entonces yo lo tengo que pagar Tengo una familia que cuidar Tengo que protegerlos primero No puedo dejar que me acabe No puedo mentir eso ¿Qué? ¿Qué? Sí 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 porque lo puede matar Daniel Hazlo ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Verga El modo descontrolado Verga Muchas cosas pasaron de nueve minutos Debo decir que si aquí acaba Estoy perdido Porque no tengo No tengo el siguiente O sea, no tengo el siguiente Life is a Stretch Damn it O sea, si aquí se acaba Valí madre O sea, bueno, no Porque puedo cortar y hacer otro stream O sea, no pasa nada Pero... Demete No mames, si lo mataron Verga No mames, si lo mataron Verga A la verga Ooooooh, no Oh, el cristal Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Episodio 3 Los desperdicios Hiciste café para los demás Después de beber la última Hiciste más café después de beber la última taza Le diste el blanco durante el lanzamiento de cuchillos Le diste el centro del blanco durante el lanzamiento de cuchillos No le diste el blanco durante el lanzamiento de cuchillos Intentaste ser conversivo cuando Daniel mencionó a Karen Le negaste a hablar acerca de buscar a Karen Le preguntaste a Daniel por qué no usas un reloj No mencionaste rock Interviniste cuando Big Joe fue a Feto a Cassidy Obvio, no te faltaste a Big Joe Le daste muchos brotes de marihuana Recuerdas una cantidad promedio de recortes de marihuana No recortaste de manera eficiente Ayudaste a Daniel a lavar los platos No ayudaste a Daniel a consultar Estuviste sobre la fogata Te drogaste en la fogata Me encanta que el porcentaje mayor es de gente que se drogó Te fuiste a dormir con Daniel Te quedaste esa tarde y te hicieron un corte de pelo Respondiste cuando Daniel golpeó a Big Joe Finn respondió cuando Daniel golpeó a Big Joe Aceptaste a participar en el robo Te negaste a participar en el robo Al final fuiste convencido de participar en el robo Finn y tú siguieron siendo amigos Finn y tú se besaron Oh! No dijiste un tatuaje Elijiste que te atoran un lobo Te dijiste que casi dejé el tatuaje No seguiste a Cassidy para ir a nadar a medianoche Fuiste a la vida hasta de medianoche con Cassidy Cassidy se enojó contigo Cassidy no se enojó contigo Besaste a Cassidy? No besaste a Cassidy Entraste a la tienda de Cassidy? No entraste a la tienda de Cassidy Robaste un vehículo sin alertar a Big Joe Saboteaste los vehículos de Big Joe para que no te persiguiera Despertaste a Big Joe y él te persiguió Descabulliste en la casa de Meryl sin ser notado Alertaste a Meryl Ah! Osea si se puede Meryl mientras escabulliste en su casa Entraste después de que Finn y Daniel se metieron en la casa de Meryl Sacaste el arma de la caja fuerte de Meryl No sacaste el arma de la caja fuerte de Meryl Le disparaste a Meryl y Finn fue asesinado Le dijiste a Daniel que usara su poder y Finn no fue asesinado Ok! No se murieron No hiciste nada y Finn no fue asesinado No hiciste nada y Finn fue asesinado Ok! Cassidy resultó herida? Si Casi no resultó herida Daniel te esperó por la mañana? Si Daniel recibió tu ayuda para los platos? Si Daniel ayudó a Sean a cargar los toneles de agua? Si pero no lo agarró media Habló de Sean sobre su ira Daniel usó su poder y se lastimó y atacó A la perga hay una opción donde Finn fue asesinado y dice Daniel atacó Sean A la perga ¿ENE TU Ves? ¿Yo no hubo un problema? ¿Este no hubo un problema? A la perga hay una opción ¿Y en la perga hay un problema? ¿En el camino? El camino Tenemos mucho espacio en la cárcel para ciudadanos de policías como tú. Estás solo ahora. Solo. Ok. Ya compraremos el episodio siguiente para el siguiente stream. Sí, ahorita no me puedo poner a comprar el episodio aquí. Chicos. Cortamos esto. Nos vamos a otro juego. Nos vamos a... ¿Cuál tocaría? ¿Cuál tocaría? Porque toca Disney Rumpa. Pero Disney Rumpa no lo puedo hacer. Desde acá tendría que apagar y prender la computadora. Podemos hacer... Ok. Cortamos y nos vamos a... A Psychonautsico. Chicos. Los quiero un chingo. Un besazo. Los adoro. Bye bye. Chau. 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 Gracias.